¡Hola! ¡Soy Rocío! ¡Soy Javier! ¡Soy Emilio! ¡Y yo Roberto! ¡Y juntos somos el grupo... ¡Tenido Jorilín! Y le queremos presentar un mix de vals para esta gran peña virtual de los Amigos de los Vargas ¡Ahí le va! ¡Póngale play! ¡Ey! ¡Ahí le va! ¡Póngale play! ¡Ahí le va! ¡Póngale play! ¡Ay qué tristeza y dolor! ¡Arriba! ¡Ahí le va! ¡Póngale play! 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 Y la voz de mi pueblo guilliche, que resuena a los cuatro vientos. Y la voz de mi pueblo guilliche, que resuena a los cuatro vientos. Cuando mi niño caballo supe, y tampoco me hicieron saber, que por mi venas corría la sangre, sangre india guilliche a beser. ¡Veo a Sanchimo! 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 que hay en Itaúí los hice de cuello negro y los flamencos que hay en Itaúí heridito paisaje que hay en Itaúí los hice de cuello negro y los flamencos que hay en Itaúí y nos vamos muchas gracias a los amigos los barra de Alcud para la invitación a esta peña virtual gracias